Venezuela se ha colocado arriba con tanto de Deina Castellano. Vamos a repasar las imágenes de lo que fue este tanto conseguido al minuto 30. Vemos la jugada de un lance de larga distancia que recibe Deina Castellano. Y de media vuelta se logra zafar de tres defensas canadienses. Y anota este tanto espectacular, señores, al que nos tiene acostumbrado Deina Castellano. El tercero del elenco nacional en lo que va del torneo. Y el noveno en el recorrido que tiene Deina Castellano en dos instancias mundiales. Muy importantes de tanto porque la coloca en el liderato histórico de goleadoras del torneo sub-17 femenino. Y pone a ganar a Venezuela mientras tanto un gol por cero sobre Canadá. Y le estaría dando con este resultado parcial en la primera parte la clasificación a Venezuela en la segunda parte.